El presidente de la Comisión Organizadora, Julio Mariñez, informó que los directivos son de los frentes de masas agropecuario, encabezado por el diputado José Jaques y como secretario general Duarte Cuevas, de los viejos Robles, Onelia Colón, que se mantendrá como presidenta, y Roque Vázquez como secretario general. Mientras que en los comedores económicos fue elegido como presidente Rafael Victorio Espinal y Silvio Pimentel como secretario general. Al frente de las masas de las micros, pequeñas y medianas empresas estarán Nelson Vázquez. Los tropiezos y la pérdida de la vigencia del partido han sido seis derrotas consecutivas. Con la escogencia de estos frentes de masas se completaría un total de 11 y faltarían seis para los 17 que tiene el PRD. Como nunca antes en la historia del PRD, una convención se lleva a cabo cumpliendo fielmente las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional de su Comisión Política y el reglamento de la convención. Estamos llevando el cronograma de esta convención nacional ordinaria tal y como lo aprobó la Comisión Política del 17 de diciembre. Miguel Vargas Maldonado, presidente del partido, no participó del encuentro, tampoco presentó excusas. Al igual que en el pasado proceso donde se escogieron los directivos de otros siete frentes de masas, este se realizó por aclamación. Miguel Martínez, uno más uno. Miguel Martínez, uno más uno. Miguel Martínez, uno más uno.